Un lindo día para ti, mi Cintia y Miss Lisette te saludan. Nosotras somos Mad Girls. Bienvenido a la semana número 35 para el quinto grado de secundaria. La experiencia de aprendizaje de esta semana y de la que sigue lleva por título Gestionamos nuestras cuencas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Encuentra a mi amiga como Miss Lisette. Dale like a sus videos y dale click a la campanita. De la misma manera, me encuentras como Cintia Quiroz. Dale like a este video y click en la campanita para suscribirte a mi canal. Empecemos. La actividad del día 3 lleva por título Analizamos e interpretamos información estadística sobre el uso y cuidado del agua. Te presento a continuación la competencia de esta sesión. Sí, solamente de esta sesión que corresponde al día 3. Ya que en la siguiente sesión abordaremos una nueva competencia. Esta competencia es Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y las cuatro capacidades que se movilizan para alcanzar esta competencia. Además, te presento el propósito. Toma nota. Analizamos e interpretamos información estadística sobre el uso y cuidado del agua. Situación número 1. Veamos de qué se trata. Distribución de la demanda de agua por usos. El gráfico muestra la demanda de agua por usos en el Perú según datos del Ministerio de Agricultura y Riego. Observa muy bien la información que por aquí se nos brinda. A ver, vamos respondiendo pregunta a pregunta para ir comprendiendo de qué trata este gráfico. ¿Qué tipo de gráfico se utilizó? ¿Qué tipo de gráfico se utilizó? ¿Recuerdas? Muy bien, ya relacionaste, ¿verdad? Excelente. Se ha utilizado un gráfico de barras. Mírame. Un gráfico de barras que presenta datos recogidos sobre la distribución de la demanda de agua según su uso en el Perú. Muy bien, entonces tenemos acá o estamos frente a un gráfico de barras. ¿Cuál es la variable? ¿Y de qué tipo es? ¿Cuál es la variable? ¿De qué tipo es? Observa aquí esta leyenda. ¿Cuál será la variable? Muy bien, se puede identificar la variable tipos de usos, ya sea que el agua esté destinado para su uso agrario, pecuario, poblacional, doméstico, poblacional, industrial, minero, recreativo y otros usos. Entonces, la variable de estudio aquí es tipos de usos. Sí, ¿y qué tipo de variable será a su vez? ¿Qué tipo de variable? Esta es la variable tipo de usos, sin embargo, te presento por acá rápidamente esta información que ya la hemos abordado en semanas anteriores cuando hemos trabajado la misma competencia. Observa, una variable puede ser cualitativa y cuantitativa. Si yo te digo que esta variable es tipo de usos, ¿tú crees que será cuantitativa? Claro que no. Entonces nos enfocamos aquí. Es una variable del tipo cualitativa. Mira, mira, a ver, cualitativa está aquí mencionando cualidades, pero ¿será una nominal o una ordinal? Muy bien, es una nominal. Es una variable cualitativa nominal. Entonces, se puede identificar la variable tipos de usos, ¿sí? Y aquí nos muestra ocho tipos de usos. Y esta variable es una cualitativa nominal. Muy bien, ¿cuál será la siguiente pregunta? ¿Qué información nos presenta el gráfico? ¿Qué información nos presenta el gráfico? Mira, si tú observas por acá, está presentando el volumen, ¿sí? El volumen otorgado, el volumen total de agua. Claro que sí, por acá tenemos porcentajes, porcentajes y por acá tenemos pues los tipos de agua, ¿verdad? Perdón, los tipos de uso de la demanda de agua. Entonces, podemos decir, nos presenta o qué tipo de información, qué información nos presenta el gráfico, nos presenta la variable tipos de uso. Sí, ya lo habíamos mencionado en la pregunta número uno, ¿verdad? En la pregunta A. Nos muestra o nos presenta la variable tipos de uso del agua en el Perú. Y tú puedes mencionar acá el tipo de agua o de uso agrario, pecuario, y así puedes tú ir mencionando los ocho tipos que presenta este gráfico. Esto, claro, según datos del Ministerio de Agricultura y Riego, porque aquí encontramos, mira, esta información. Luego, también podemos nosotros observar los porcentajes. Y estos porcentajes son o es la frecuencia absoluta relativa, ¿sí? La frecuencia absoluta relativa y además, qué información nos muestra, nos presenta también el volumen otorgado en hectómetros cúbicos. ¿Observas bien esta unidad de medida? Hectómetros cúbicos. Profesora, ¿y qué significa eso? Te presento también esta imagen que puede ayudarte mucho a comprender qué significa hectómetros cúbicos. Mira, a ver, encontramos aquí a los hectómetros cúbicos. H, M, ¿sí? Elevado al cubo. Esto no es otra cosa que el resultado de multiplicar kilómetros cúbicos. ¿Sí? Kilómetros cúbicos por mil. Acá tenemos esta unidad de medida. Hectómetros cúbicos. Sí, muy bien, cuyo símbolo es H, M, elevado al cubo. Entonces, ya tienes idea más o menos en cómo está medido el agua, ¿no? Este volumen. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo interpretarías el gráfico? Mira, este gráfico yo puedo, bueno, frente a este gráfico yo puedo dar varias lecturas en realidad. Yo puedo concentrarme y decir o dar lectura de este tipo de uso, ya sea para el agrario, pecuario, poblacional, doméstico, poblacional, industrial, minero, recreativo y otros usos. Yo puedo hacerlo de forma individual, ¿ah? Puedo dar lectura y ya también estaría interpretando de esa forma, ¿no? Como también puedo concentrarme, ojo, en la mayor demanda y en la menor demanda que es por acá. ¿Sí? La mayor demanda y la menor demanda. Y puedo decir lo siguiente, mira, que la mayor demanda de agua la realiza el sector agrario con un 73,68% del total de volumen otorgado. Y la menor demanda, aquí está, mira, la menor demanda, ¿sí? Porque los demás, ojo, los demás son un poquito mayores, pero este tiene la menor demanda. Y corresponde al sector pecuario con un 0,04%. De esa forma yo podría interpretar. Profesora, así nada más. Claro que tú también puedes seguir añadiendo. Por ejemplo, puedes decir también, ¿no? Que los otros dos sectores con mayor demanda de agua son el poblacional, mira, el poblacional y el industrial. ¿Sí? El poblacional con un 12,41% y el industrial con un 10,13% del total del volumen otorgado. Además, mira, también podrías interpretar de la siguiente manera. O podrías tú interpretar y hacer varias interpretaciones, varias lecturas a partir de esta, de este gráfico. Por ejemplo, cuatro de los tipos de uso tienen una demanda de agua menor al 1% del volumen otorgado. ¿Y cuáles serían los que tienen menor al 1%? Mira, está aquí el tipo de uso pecuario, ¿sí? Por acá tenemos 0,31% el de, si no me equivoco, doméstico poblacional, ¿sí? Por acá también tenemos menor al 1% el recreativo y además otros usos. Entonces, tenemos cuatro tipos de uso de agua que tienen una demanda menor al 1% del volumen otorgado. Entonces, mira, ya tienes allí varias interpretaciones, varias lecturas que hemos podido realizar de este gráfico que lleva por título distribución de la demanda de agua por usos. Entonces, no te olvides, ¿sí? Toma nota que en este caso la mayor demanda la tiene, pues, el tipo de uso agrario, agrario. Las zonas agrícolas se llevan el 73,68% de la demanda de agua. ¡Guau, guau! Y ojo, que, bueno, frente al mínimo que es el pecuario, con el 0,04%. Muy bien, veamos ahora sí la segunda situación. ¿De qué trata? Situación número 2. Consumo promedio de agua potable. Interpreta la siguiente información. ¿Qué tenemos aquí? Consumo promedio de agua potable. Y me presentan, mira, ve, distritos limeños. Y aquí nos presentan 18 distritos limeños. Ojo, que esta lectura la podemos, la tenemos que dar en litro por habitante al día. Es decir, se me está dando información de cada distrito, perdón, se me está dando información del consumo promedio de agua potable por distrito. Ojo, por litro por habitante por día. Ah, interesante. Ah, a ver, vamos a ver por acá. A ver, me dicen, en Breña, en Breña, mira, el consumo promedio de agua potable es de 155 litros por habitante al día. Guau, 155 litros por habitante al día. Mmm, eso es, digamos, bastante, ¿no? Bastante. A ver, ¿qué se nos pregunta? Eh, a ver, ¿qué información nos piden para este gráfico? A ver, ¿cuál es tu lectura con respecto al consumo del agua? Bueno, yo puedo dar lectura mencionando los 18 distritos limeños que aparecen en esta imagen, que aparece en esta infografía. Mira, yo puedo dar lectura, sin embargo, voy a tomar tres de ellos. ¿Qué te parece si tomamos primero el de Villa El Salvador, que es el menor? ¿Sí? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. En el distrito de Villa El Salvador, el consumo promedio, mira, el consumo promedio de agua potable fue de 70 litros por habitante al día. Y he colocado fue porque, bueno, me dice que esta información data de diciembre del 2016, ¿no? Entonces, voy a colocarla en pasado. Si tú quieres hacerlo en presente, también no habría problema, ¿no? Porque estamos hablando o estamos dando información respecto de esta, de esta infografía. Entonces, yo voy a colocarla en pasado. En el distrito de Villa El Salvador, el consumo promedio de agua potable fue de 70 litros por habitante al día. Muy bien, vejamos ahora, sí, el distrito de San Miguel. Por acá debe estar, sí, por acá está el distrito de San Miguel. En el distrito de San Miguel, el consumo promedio de agua potable fue de 185 litros por habitante al día. Sí, litros por habitante al día. Y también puedo dar lectura del distrito de San Isidro. En el distrito de San Isidro, el consumo promedio de agua potable fue de 346 litros por habitante al día. Wow, wow, jóvenes, mira la diferencia entre el consumo promedio de agua en Villa El Salvador frente al promedio o al consumo promedio de agua del distrito de San Isidro. Es abismal, es abismal, de verdad. Muy bien, entonces, de esa forma tú puedes dar lectura, ya, el consumo promedio de agua potable de cada uno de estos distritos. Sí, acá solamente te hemos dado tres ejemplos. Tú continúa, porque tú puedes hacer de los 18 distritos, no hay problema. Vamos a ver qué más nos solicita esta situación. Dice, según los datos de la infografía, ¿cuál es el consumo diario promedio de agua por habitante en Lima Metropolitana? ¿Cuál es la moda en el consumo diario por habitante? Esa es la segunda pregunta. Vamos entonces con la primera parte. ¿Cuál es el consumo diario promedio? Consumo diario promedio. Aquí me están dando el consumo promedio de agua potable por distrito, ¿sí? Por distrito. Entonces, si me están preguntando el consumo diario promedio de agua por habitante en Lima Metropolitana, es decir, en todo Lima, basta con que yo encuentre el promedio de todas estas cantidades, ya que cada distrito me está mostrando el consumo promedio de agua potable por habitante, ¿sí? Al día. Muy bien, entonces, basta con que yo sume todas estas cantidades y lo divide. ¿Y lo divido entre cuánto? ¿Cuántos distritos hay aquí? Dieciocho, ¿verdad? Dieciocho. Entonces, veamos. El promedio de agua por habitante en Lima Metropolitana. Ojo, aquí en todo Lima. Entonces, ¿recuerdas? X sombrerito, ¿sí? El X sombrerito será igual a sumar cada uno de los promedios de los distritos. Es decir, 70 más 74 más 74 más 92 más 101 y así voy a sumar hasta 346. ¿Dividido entre cuánto? Entre 18 distritos, ¿sí? Ojo, que estoy aplicando aquí el promedio simple, el promedio normal, ya que estamos frente a cantidades que no están agrupadas, ¿sí? No agrupados, entonces, yo estoy aplicando esta fórmula, que el promedio, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las cantidades dividido entre el número de cantidades, que es 18. Entonces, muy bien, sumas, aquí en el numerador obtenemos 2.893 entre 18. De todas maneras, corrobora esta cantidad, por favor, y cerciórate que esté correcto. Y esto será igual a 160,72 litros por habitante al día, ¿sí? Por habitante al día. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos dar respuesta y, bueno, decir, pues, que el consumo diario, ojo, el consumo diario promedio de agua por habitante en Lima Metropolitana es de 160,72 litros por habitante al día. Y mira que la segunda parte me dice, ¿cuál es la moda en el consumo diario por habitante? ¿Cuál es la moda? ¿Recuerdas qué era la moda frente a un conjunto de datos? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Muy bien, la moda era el dato con mayor frecuencia, ¿sí? O el dato que más se repite. Pero en este caso, observamos allí, mira, que solamente, ah, muy bien, solamente hay un dato que se repite dos veces, que es el 74. ¿Sí? Y los demás están solamente una, 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 una sola vez registrados, pero este 74 se registra dos veces. Por lo tanto, aquí tienes la moda. Podemos decir que la moda es 74 litros por habitante al día. ¿Sí? Esa es la moda, esa es la cantidad. Muy bien, hasta aquí ya respondimos la parte A y la parte B de la situación número 2. Veamos qué dice la parte 3 de esta misma situación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera suficiente por persona 100 litros de agua al día. Tanto para el consumo como para higiene. Mira que aquí dista un poco de lo que figura aquí en esta información, porque acá dice, mira, lo recomendable es el uso máximo de 150 litros por persona al día, ¿no? Pero esto data, como vuelvo a decir, de diciembre de 2016 a, bueno, al 2020, ya la OMS recomienda el consumo suficiente, ¿no? A lo más de 100 litros de agua al día. La pregunta es, ¿qué distritos de Lima cumplen con dicha recomendación? ¿Qué recomendarías a los habitantes de autoridades de los distritos que no lo cumplen? A ver, veamos entonces. Con la primera parte, ¿qué distritos de Lima cumplen con dicha recomendación? La OMS te recomienda o recomienda un uso suficiente por persona de 100 litros de agua al día. Entonces, ¿qué distritos cumplen con esta recomendación? Muy bien, aquí tenemos Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Es decir, a lo más 100 litros, acá 101 litros por uno se quedó, ¿verdad? No se encuentra dentro de los que sí cumplen. Entonces, tendríamos que dar respuesta de la siguiente manera. Los distritos de Lima que cumplen con dicha recomendación son Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. En la segunda parte, me piden que yo recomiende, ¿no? ¿Qué recomendarías a los habitantes de autoridades de los distritos que no los cumplen? Mira, a los habitantes de los distritos que no los cumplen, les recomendaría usar responsablemente el agua. El agua es vida y tenemos que hacer un uso racional de ella. Mira, a las autoridades les recomendaría realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de uso responsable del agua, además de regular el uso del agua a través de políticas que penalicen el exceso de la cifra recomendada por la OMS. Mira, a ver, googleando encontré la siguiente información justamente en una página de Cedapal, porque aquí, bueno, tenemos la fuente de Cedapal, me fui a la página de Cedapal y encontré consejos para el cuidado del agua. Y tú puedes, mira, dirigirte a esa página y vas a encontrar lo siguiente, que tú puedes ahorrar, ¿sí? 2,5 litros a lavar tus manos y cierres el caño. O sea, si cierras el caño, tú ahorras 2,5 litros de agua. Ahorras 19,5 litros de agua al día a lavarte los dientes usando un vaso con agua. ¡Guau! Y así, mira, te recomienda y te dan consejos para cuidar del agua, para cuidar del agua. Toma notas si gustas allí, un pantallazo o escríbelo en tu cuaderno, si es que tú, profesora, te lo solicita. Aquí tienes varios consejos para el cuidado del agua según Cedapal. Muy bien, tenemos aquí ya resuelta la segunda situación. Veamos ahora sí la tercera y última situación para este día. Disponibilidad de agua en el Perú. La siguiente infografía muestra la disponibilidad de agua en el Perú según la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, Autoridad Nacional del Agua, y fue publicada en el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Veamos entonces qué información se nos brinda en esta infografía. Vertientes, volumen de agua y población, disponibilidad de agua en el Perú. Tienes aquí el mapa de nuestro querido Perú. Además, por acá tienes cierta leyenda, número de pobladores con esta imagen y disponibilidad de agua con esta otra. Y aquí, en cada una, te presenta información en cantidad y en porcentaje. Cantidad y sus respectivos porcentajes. ¿Qué más se presenta aquí? Región hidrográfica del Amazonas, región hidrográfica del Pacífico, región hidrográfica del Titicaca. Investigando más sobre esta información, en realidad tú vas a abordar esto en cinco áreas, cinco áreas de estudio. En matemática estamos abordando justamente estos datos estadísticos, pero cuando tú vayas al área de ciencias sociales, tú aquí esto tú vas a aprender y vas a analizar mucho mejor. ¿Qué es una región hidrográfica? ¿Qué significa, profesor, las vertientes? Mira, a ver, yo te puedo ayudar un poquito a comprender esta imagen diciéndote lo siguiente. El Perú dispone de un volumen importante de agua. Ya un volumen importante de agua que se genera en tres regiones hidrográficas. Es decir, la fuente de agua que tiene el Perú se generan en tres regiones hidrográficas. La región hidrográfica del Pacífico, la región hidrográfica del Amazonas y la región hidrográfica del Titicaca. O sea, la fuente de agua se generan en estas tres regiones, ya sea por los glaciares, por los acuíferos, lagunas, ríos, pero en estas tres regiones se generan, son la fuente de agua. Ahora, mira, la información que también yo obtuve es que por ello es que el Perú se posiciona como uno de los 20 países más ricos de agua en el mundo. Mira, importante dato, el Perú se posiciona como uno de los 20 países más ricos de agua en el mundo. Ahora, estas fuentes de agua que se generan en estas tres regiones son drenadas, son drenadas a través de tres vertientes importantes también, llamadas con el mismo nombre. La vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del lago Titicaca. Es decir, mira, mira, mira la información que te tengo aquí. El agua o la disponibilidad de agua en el Perú se genera en tres regiones hidrográficas, la del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca, ya sea por los glaciares, por las lagunas, por los ríos. Se genera el agua. Sin embargo, esta agua se drena por tres vertientes, también que llevan el mismo nombre del Pacífico, del Amazonas y del lago Titicaca. Con esta información veamos entonces qué nos solicita la situación número 3. ¿Qué información podrías extraer de la infografía? La infografía presenta la siguiente información. Mira, tres regiones hidrográficas, la del Pacífico, la del Amazonas y la del lago Titicaca. Además, también me presentan las tres vertientes, ¿sí? Por donde se drena esa agua, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas, o perdón, la vertiente, sí, del Amazonas y del lago Titicaca. Aunque aquí dice la vertiente del Atlántico, ¿verdad? Entonces vamos a corregir esto, ¿sí? Efectivamente, ahí tendríamos que corregir, ya lo hice, ahí está. Entonces menciona, ¿sí? Tres vertientes. O podemos rescatar información de esta infografía de tres vertientes. La del Pacífico, perdón, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente del lago Titicaca. Tres regiones hidrográficas frente a tres vertientes. Además, ¿qué más? ¿Qué más información tenemos? Valga la redundancia. Ah, me presenta la disponibilidad de agua en millones de metros cúbicos. Por acá está pequeñito, si tú lo puedes observar. Millones, ese MMC, millones de metros cúbicos. Me presenta la disponibilidad de agua en millones de metros cúbicos por región hidrográfica y sus porcentajes respecto al volumen total en el Perú. ¿Sí? Aquí está, mira, ve, tanto para esta región como para esta. Y aquí, me presenta entonces, ah, perdón, aquí, me presenta este. La disponibilidad de agua en millones de metros cúbicos. ¿Sí? Y además el porcentaje respecto al volumen total en el Perú. ¿Sí? Aquí está. Por acá tenemos un 97,7%, 1,8% y 0,5%. Y también podemos observar la cantidad de habitantes por región hidrográfica y sus porcentajes respecto a la población total en el Perú. Por acá tenemos 33,5%, 62,4% y el 4,1%. Esa es la información entonces que nosotros podemos rescatar de esta infografía. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos solicita? Mira, elabora gráficos estadísticos considerando número de pobladores por región hidrográfica y volumen de agua disponible por región hidrográfica y luego interprétalos. Para que yo pueda elaborar gráficos es necesario que yo primero construya mis tablas. ¿Sí? Vamos entonces a construir las tablas que me van a permitir construir los gráficos. Pues, ¿ya? Muy bien. Vamos con la primera tabla. Voy a relacionar la región hidrográfica con el número de pobladores. Justamente es lo que aquí me está solicitando. Número de pobladores por región hidrográfica. Y aquí yo le he considerado el porcentaje además, porque me va a servir muchísimo cuando yo quiera finalmente tomar ya el frecuencia absoluta porcentual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos completando esta tablita, ¿sí? Sacando información aquí de la infografía. Tenemos entonces número de pobladores según la región hidrográfica del Pacífico. Aquí está. ¿Cuánto es? Muy bien. Acá tenemos la otra tablita que me pide relacionar, ¿qué cosa? El volumen de agua disponible por región hidrográfica. Vamos completando cada una de estas tablas entonces. Entonces, tenemos por acá, en primer lugar, número de pobladores según la región hidrográfica del Pacífico. Ah, por acá está, región hidrográfica del Pacífico. Tenemos acá 17.101.600 habitantes que equivalen a un 62,4%. Aquí está, mira, a ver. ¿Sí? Aquí está de color marroncito. Muy bien. Vamos ahora sí con la región hidrográfica del Amazonas. ¿Qué número de pobladores? ¿Cuál es el número de pobladores? 9.188.482, que es equivalente a un 33,5% del total de habitantes en el Perú. Y del Titicaca, 1.358.533 habitantes, que es un equivalente al 4,1%. Ahora, tú suma aquí, tienes 27.648.615 habitantes. Me imagino que es de hace varios años atrás, porque ya actualmente nosotros vamos por aproximadamente 34 millones. Casi, ¿no? 34 millones. Muy bien. Y aquí sumamos los porcentajes y me da el 100%, efectivamente, porque es el total. Ahora sí completemos la siguiente tablita. Mira, volumen de agua disponible en millones de metros cúbicos. Veamos aquí del Pacífico, encontramos acá. ¿Cuánto es? 37.363.000 millones de metros cúbicos. ¡Wow! Lo que equivale a 1,8%. Del Amazonas, 1.998.752.000. Ah, volumen de agua disponible, lo que equivale a un 97,7%. Aquí está, mira, ve. Sí, solamente estoy extrayendo información. ¿De dónde? De esta infografía. Y finalmente, del Titicaca, tenemos acá 10.172.000 millones de metros cúbicos en el volumen de agua disponible, equivalente a un 0,5%. Obtenemos el total, tanto en el volumen del agua como en porcentajes. Ahora sí, ya tenemos nuestras tablitas. Ya comprendimos la información que está dentro de estas tablitas que estamos relacionando, ¿no es cierto? Número de pobladores por región hidrográfica. Y aquí, volumen de agua disponible por región hidrográfica. Y aunque aquí me piden que yo elabore gráficos, ya tú puedes hacerlo por separado, puedes tú trabajar, construir una gráfica o un gráfico de barras, como también un gráfico circular, pero yo te muestro a continuación, mira, vamos rapidito, te muestro a continuación el siguiente gráfico. Este gráfico en realidad es un gráfico de barras doble. ¿Por qué me he tomado la licencia y la atribución de colocarte este gráfico de barras doble? Porque aquí me permite visualizar con claridad la relación inversa entre la cantidad de población y la disponibilidad de agua que tienen las regiones hidrográficas. Observa bien, ¿sí? Mira, ve, este tipo de gráfico, tú puedes construirlo en PowerPoint, allí en un PPT, insertar gráfico, buscas la forma y completas, pues, ¿no? La información ahí en el Excel, en el Excel que aparece en la ventana emergente y construyes tu gráfico. También lo puedes hacer en Word, ¿ya? Incluso hasta manualmente también podrías hacerlo. Pero si quieres ayudarte de la tecnología, puedes hacerlo en PowerPoint, lo puedes hacer en Word, también te permite insertar este tipo de gráficos. Entonces, mira, yo lo he hecho aquí en diapositiva, en PowerPoint, y me ha salido el siguiente gráfico. Acá, ojo, el gráfico de barras es un gráfico de barras doble. ¿Por qué utilicé este? Porque rápidamente me va a permitir visualizar con claridad la relación inversa. ¿A qué se refiere, profesora? La relación inversa, es decir, mira, en este caso, en la región, en la región hidrográfica del Pacífico, tenemos más población y menos agua. Mira, de la misma forma aquí, ve, acá tenemos, mira, más agua, pero menos población. Ojo, mira, número de pobladores, color amarillo y el volumen de agua, color verde. Y aquí, en la región hidrográfica del Titicaca, tenemos más población, pero menos agua. Entonces, en las tres regiones hidrográficas, se presenta una relación inversa. ¿Entre qué? Entre la cantidad de pobladores y la disponibilidad de agua en cada una de las regiones. Le he dado título a este gráfico como disponibilidad de agua en el Perú en las tres vertientes hidrográficas. ¿Sí? Muy bien, entonces, de esta forma, ya, ¿cómo podemos interpretar? Ah, en ambos, en los tres casos, en las tres regiones hidrográficas, podemos decir que hay una relación inversa entre el número de pobladores y el volumen de agua disponible. Y tú lo puedes observar, vuelvo a repetir, más población, menos agua. Acá tenemos más agua, menos población. Y aquí también, en menor porcentaje, más población y menos agua. Muy bien, espero que esto te haya servido muchísimo para que tú puedas ser un buen estudiante. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Me encuentras como Cintia Quirós y a mi amiga como Miss Lisset. Déjame un comentario y dale like a este video. Dios te bendiga.